Rechaza la Secretaría del Trabajo ultimátum del sindicato minero. Reconocen el nuevo sindicato de trabajadores del Estado. Ejecutan a jefe policíaco de Morelos y atentan contra fiscal de la Siedo. Investigan ofensa a la bandera mexicana en promocional del escritor Pablo Coelho. El Manchester United gana la Copa UEFA. Gana mexicano mejor cortometraje en Canes. Buenas tardes, bienvenido a Egoi TV. Hoy es miércoles 21 de mayo, mitad de semana. Y estas son las noticias más importantes de la jornada. El SUTPS ya no es el único sindicato de trabajadores del Estado. Ya que ha sido reconocido el sindicato democrático independiente que dirige Francisco Mitre Rivas. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió a favor del sindicato democrático independiente los trabajadores del gobierno del Estado, donde quedó como secretario general Francisco Mitre Rivas. Por lo que desde el 12 de mayo el gobierno del Estado tiene ahora dos sindicatos, comentó la magistrada María Gertrudis Tapia. La magistrada explicó que el sindicato democrático cumplió con el mínimo de trabajadores registrados, como lo establece el artículo 364 de la Ley Federal del Trabajo. Añadió que aún así el SUTPS continúa siendo el titular del contrato colectivo del trabajo y que el registro del sindicato democrático es solo algo simbólico. Para Egoi TV, Alejandra Grijalva. La Secretaría del Trabajo rechaza el ultimátum lanzado por Carlos Pavón, secretario de Asuntos Políticos del Sindicato Minero, de realizar un paro general de labores y a más tardar a las seis horas del lunes 26 de mayo, Napoleón Gómez Urrutia no recibe la toma de nota como secretario general del gremio. A través de un comunicado, la Secretaría del Trabajo advierte que no acepta ultimátums, amenazas o chantajes de parte de ningún integrante del sindicato minero y que otorgará la toma de nota a Gómez Urrutia solo si cumplen con lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo y la Constitución Mexicana. Bueno, pues a los delegados federales cada vez se les olvida más ese pretexto de no hablar de política en horario de trabajo, ya que Marco Arturo Moreno, guarda delegado de Conducef, no tuvo en Pacho no expresar su total apoyo a Guillermo Padrés rumbo a la carrera por la gubernatura de Sonora, desde sus oficinas del servicio público. Y no es la primera vez que lo voy a decir públicamente, yo estoy apoyando al Memo, directamente, el Memo y yo somos amigos desde tiempo atrás. Con el lema de la creatividad a los resultados y el reconocimiento para su presidente, Luis Alberto González, se inauguró hoy el foro de la Asociación Sonorense de Publicidad. Hoy se inauguró el primer foro de la Asociación Sonorense de la Publicidad, el cual tiene por objetivo profesionalizar esta industria. Ahí, el gobernador Eduardo Burs en su discurso comparó las obras del Plan Sonora Proyecta con el eslogan de este foro, que es Creatividad con Resultados. Y aquí indicó, es un proyecto que trae desarrollo para el Estado. Es importante cacarear el huevo, pero es más importante ponerlo. Si no, nos confundimos, como luego sucede, que mucha gente que se dedica nada más a cacarear, y si no, luego sucede nada más a cacarear. Con imágenes de Rubén Cepeda, para EWITV, Alejandra Grijalva. Hola, ven a conocernos a Rooms2Go. Tenemos excelentes créditos para ti. Ven y platica con nosotros. Te esperamos en Rooms2Go. En la entrevista, el gobernador dijo que se reunirá con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, y el secretario de Zagar, Palberto Cárdenas, para tratar el tema agropecuario y ver la posibilidad de un convenio entre Federación y Estados Agropecuarios para hacer frente a la crisis alimentaria, dándole un valor agregado a los productores del sector. Lo importante es que le podamos dar valor agregado, y para eso se requiere una política muy concertada entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. El alcalde Ernesto Gandara Camur refrendó su confianza en la Policía Municipal y anunció la búsqueda de mejores condiciones de trabajo, pero advirtió que no habrá tolerancia para quien cometa una irregularidad. Esto tras anunciar que será la Junta de Honor de Cabildo, quien decide el destino de los nueve agentes que resultaron positivos al antidoping. En Puerto Peñasco, el procurador de Justicia de Sonora, Abel Murrieta, inauguró los trabajos de la reunión de la Policía Internacional Sonora, Arizona, PISA, que abordará en esta edición temas como la mara salvatrucha, el narcomenudeo y los delitos en la era de la globalización. El comandante Víctor Enrique Payana Naya, director operativo de la Policía Ministerial de Morelos, así como el agente ministerial Ferry Meléndez Díaz, son las dos personas que esta madrugada aparecieron ejecutadas en la cajuela de un automóvil en la carretera México-Cuernavaca. Los cuerpos tenían carteles con amenazas dirigidas a todo aquel que apoya al jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Y en la Ciudad de México fue emboscado a la noche del martes Cresencio Pérez Jiménez, fiscal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Al fiscal lo atacaron tres sujetos que le dispararon en repetidas ocasiones, pero no murió, resultó lesionado. Al entregar la presea a Lázaro Cárdenas en el Instituto Politécnico Nacional, el presidente Felipe Calderón aseguró que el legado del expresidente sigue vigente y reiteró la urgencia de aprobar la reforma energética, porque no se puede negar la realidad de que las reservas de petróleo alcanzan solo para nueve años. El legado del presidente Lázaro Cárdenas sigue vigente. Prueba de ello es la fortaleza y el dinamismo del Instituto Politécnico Nacional. Amanece, acaricias, los despiertas, cocinas, bañas, correteas, peinas, vuelves a corretear, llevas a la escuela, regresas, descubres que no te has peinado, medio comes, lavas, cocinas y a la escuela otra vez. Regresas, das de comer y cuando revisas la tarea, comienza a oscurecer. Y cuando preguntan si trabajas, dices que no, que solo eres ama de casa. Tú eres el mejor ingrediente de la vida. El nuestro es la calidad. Carmen Orson, algo bueno sobre la mesa. Prepárese porque el SAT iniciará auditorías a más de 2 millones de contribuyentes en el país para detectar casos de evasión fiscal y proceder con acciones legales. El administrador de auditoría fiscal, Alberto Real Benítez, dijo en el foro IMEF 2008 que también investigarán a unas 500 cooperativas porque evaden al fisco, al Seguro Social y al Infonavit. Las altas en los precios internacionales del petróleo continúan sin freno y hoy superaron por primera vez en la historia la barrera de los 130 dólares por barril. El West Texas alcanzó un pico de 130.75 dólares para cerrar con 130.05 centavos. La policía francesa inició hoy el registro a fondo del departamento de Burdeos donde fue arrestado anoche el considerado como el número uno de ETA, Javier López Peña, el Terry. Los agentes han encontrado pistolas automáticas y la pequeña cantidad de material para fabricar explosivos. La Secretaría de Gobernación investiga el posible mal uso de la bandera mexicana en un promocional hecho en Francia para promover libros del escritor brasileño Pablo Coelho. En el anuncio se ve a un joven con la bandera amarrada al cuello que le arranca al escritor un libro de su saco. La editorial Random House ofreció disculpas a través de un comunicado y prometió atender los requerimientos que le pueda hacer la CEGOP. ¿Conoce el porqué del éxito de Salvatierra Privadas Residenciales? Se lo podemos decir en tres palabras, vida al máximo, un concepto que desarrollos pro vida materializado a plenitud, verdadera amplitud, elegancia y funcionalidad, las áreas verdes y recreativas más grandes y una ubicación privilegiada. Muy cerca de todo, Boulevard Colosio Poniente pasando el seminario, porque no tiene todo. Salvatierra Privadas Residenciales El Manchester United le ganó la Copa UEFA en tanda de penales al equipo Chelsea. El marcador original fue un empate a un gol y en penales quedaron en siete goles contra seis. Brilla un mexicano en Canes. El cortometraje Historia de un letrero del tamaulipeco Alonso Álvarez Barreda ganó el premio especial Canes 2008, en el que compitieron con 2.000 trabajos de todo el mundo. El corto, que dura seis minutos, está disponible en internet, bajo las reglas del Short Film Corner de Canes. Se imagina juntos a George Bush, Boris Yeltsin, Barack Obama y Hillary Clinton bailando, a Bill Clinton tocando el saxofón y a Tony Blair la guitarra, aderezados con la chica Obama moviendo las caderas, pues la banda Coldplay lo hace posible en su nuevo video del sencillo Violet Hill, en el que aparecen secuencias de estos personajes en distintos actos públicos. Hasta aquí lo más importante de este miércoles 21 de mayo, primero aquí en EWI TV. Les recuerdo que la mejor información y la más actualizada la encuentra haciendo clic en EWI.com. Gracias por su atención, nos vemos mañana.